La leyenda de los volcanes, parte 2 La noticia devastó a la doncella, quien impulsada por la tristeza y la desesperación, se lanzó a llorar hasta que murió. La tristeza la mató frente a los ojos de su familia y del propio rival. No obstante, la noticia no llevó a Popocatépetl, sino hasta que regresó de la batalla, misma que fue ganada por el pueblo tlaxcalteca. El regreso lleno de felicidad por la victoria, celebrando con los demás, enamorado y dispuesto a casarse con Isla Cíguerl, pero el cacique y la familia le dieron la fátida noticia. La doncella de su corazón había fallecido de tristeza por creerlo muerto. Durante varios días y noches, cuentan que el joven abatido vagó por las calles hasta encontrar la manera de honrar el gran amor que ambos se profesaban. Fue así que ordenó erigir una gran tumba bajo el sol, amontonando diez cerros para levantar una enorme montaña. Una vez construida, tomó el cuerpo inerte de su princesa y recostándola sobre la cima de la montaña, la besó por última vez, para después poner la antorcha humeante en la mano, arrodillarse y velar su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno enfrente de otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos, que se convirtieron en dos enormes volcanes, que permanecen inmutables hasta el final de los tiempos. Es por ello que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada Isla Cíguerl, su corazón, que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla. Por eso, aún hoy en día, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas de humo. Y tú dime, ¿crees que el amor de popoista es tan grande que va a perdurar hasta el fin de los tiempos? Yo soy Matt y estos son los misterios de Matt.